Bienvenidos a un nuevo reto, ¿y tú qué tanto sabes de Biblia? Solo sé sincero en tus respuestas y en la caja de comentarios escríbanos cuántas acertaste y cuál fue la pregunta que más te sorprendió. ¿Estás preparado? Pues iniciemos. Primera pregunta, ¿cuál era el nombre de la esposa de Jacob? A. Lea B. Raquel C. Rebeca D. Miriam La respuesta es la B. Raquel Segunda pregunta, ¿quién fue vendido como esclavo por sus hermanos? A. Moisés B. José C. David D. Salomón Sí, muy fácil. La respuesta es la B. José Tercera pregunta, ¿cuál era la señal del pacto de Dios con Noé? A. Un arcoiris B. Una estrella C. Una paloma D. Una nube La respuesta es la A. Un arcoiris Cuarta pregunta, ¿qué mujer fue transformada en estatua de sal? A. Sara B. Rebeca C. Lot D. Raquel La respuesta es la C. Pues Lot Quinta pregunta, ¿quién era el rey de Egipto durante el tiempo de Moisés? A. Ramsés B. Tucán Camón C. Cleopatria D. Herodes Esta respuesta la leo en la caja de los comentarios, y así entre todos podemos discutirse respuesta. Si te gustó este video, sigue las redes sociales del Padre Cristian, dale like para que más personas conozcan de la palabra de Dios, comparte y juega con tus amigos, y espera un nuevo reto en Y tú, ¿qué tanto sabes de Biblia? Bye, bye. A. Ramsés B.